Y si usted se dedica a producir cosas, mire, le informamos que la Dirección General de Orgullo Morelos está anunciando el evento Emprende con Orgullo para que los productores, bueno pues, coloquen sus los productos que elaboran en otros mercados este va a ser el 28 de marzo, tome nota, 28 de marzo en el Centro Cultural Teopanzolco, de las 8 y media de la mañana hasta las 2 y media habrá conferencias, pláticas con casos de éxito así como opciones de financiamiento y programas de apoyo, muy importante si usted quiere participar, inscríbase en la página Emprende con Orgullo, ahí podrá registrarse para asistir a este evento